Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy en el momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? Ok, en el video de hoy lo que quería contarles es, ¿por qué yo no recomiendo Empresas de informática, ¿bien? Cuando me preguntan en dónde puedo comprar mi computadora ya armada Porque particularmente yo no recomiendo ninguna empresa, ¿bien? Y para que entiendan esto, vamos a explicar que yo en la computadora puedo considerar dos formas Puedo considerar un producto o un servicio Y dependiendo de si el computador es un producto o es un servicio Va a ser, yo considero que va a ser diferente la calidad de esa computadora ¿Bien? Vamos a ver una cosa En el caso de una empresa que vende hardware, ¿bien? En el caso de una empresa que vende hardware Para ellos la computadora es un producto ¿Bien? Entonces ellos, cuando tú le vas a pedir una computadora Que te arme una computadora Ellos van a tratar de Que en esa computadora Ponerte los Los componentes Que a ellos más ganancia le dan Porque es así Digamos de esta forma Yo A una fuente genérica Por ejemplo Se consiguen muy económicas Comprando por más Con cantidad O comprando igual De a pocas unidades Se consiguen muy económicas Y después Cuando tú la vas a vender La vendes por un precio Le agregas una ganancia ¿Bien? Que puede ser bastante alta incluso ¿Bien? Lo mismo pasaría con los mouse Con los teclados Con, no sé Con los parlantes O cosas por el estilo ¿Bien? Esas son cosas que se consiguen Muy baratas Y que se suelen vender Por un precio más alto ¿Bien? En cambio Por ejemplo Un procesador O una memoria RAM Por lo general Se consiguen No sé No tiene un margen de ganancia Muy alto tampoco ¿Bien? O incluso una fuente De cierta calidad También ¿Bien? Y ahí entonces Es cuando tienes que ver Que Algunos ensambladores O algunas personas O algunas empresas Que venden un hardware Te ponen O Memorias baratas O te ponen Gabinete De marca Dudosas ¿Bien? Porque Detalles de eso Es que ellos A esos componentes Están ganando Bastante dinero Y en este caso Como ellos consideran Un producto Ellos no te cobran Ni por el ensamble Ni por la instalación De los programas ¿Por qué? Porque ellos ya están ganando Ya te están ganando Dinero Al momento de Armar de la computadora Básicamente ¿Bien? Te están cobrando Lo que sale El componente Más su ganancia Por lo tanto Ellos pueden decir No Te estamos dando Gratis Entre comillas La instalación Y el armado De la computadora Porque nosotros Ya te estamos ganando Dinero Con los componentes ¿Bien? Pero este sistema Ya le digo Tiene un defecto Y es que este sistema Implica que El Ya le digo El vendedor Te va a tratar De vender Los componentes Que a él Más ganancias Le generen ¿Bien? Si yo a este mouse Si yo a esta Esta memoria La compré De oferta Por 50 pesos ¿Bien? O por Pongámosle Por Si Por 50 pesos Y el precio Enmarcado De esta De esta De esta memoria Capaz que no es 50 pesos Sino que es 200 O 180 ¿Bien? Entonces yo le voy a decir Bueno, está Yo la vendo a 150 Yo te la vendo a 150 Está más barato Que en otros lados Y me conviene Porque está más barato Que en otros lados Pero yo ya le gané A esto Yo la conseguí Barato Y te lo estoy vendiendo A caro Te lo estoy vendiendo Con una ganancia Para mí ¿Bien? Entonces Entonces es así Muchas veces Es que La ganancia De ese tipo de empresas Está en venderte Un producto Y en este caso Es Al venderte un producto Están también Eligiendo Eligiendo De los productos Que a ellos Les dan más rédito Más ganancia Porque así es Como funciona Su sistema Así es como funciona Es un producto Y para ellos Lo que tiene En venderte Es el producto Que a ellos Les genere más ganancia ¿Bien? ¿Qué pasa Cuando consideramos La computadora Un servicio? Me refiero a que Yo te cobro Por ensamblarte La computadora Yo te cobro Por comprar Los componentes Yo te doy El recibo De lo que me salieron Los componentes Básicamente Y yo te doy En el recibo Dice lo que Lo que está Al precio de venta Punto Yo voy Busco Los productos Busco Volviendo al mismo Si yo Encontré A esta A esta memoria La encontré En algún lugar Lo encontré A 50 pesos No te voy a decir Como el otro Que te dijo Que valía Diciendo 50 No Yo la encontré A 50 pesos De oferta Yo la vendo A 50 Porque yo No estoy ganando No estoy ganando Nada En este caso Como para mí Es un servicio Yo no estoy ganando Nada de los componentes A la parte física Yo no estoy ganando Nada Donde yo estoy ganando Dinero Es En el ensamblaje En la instalación Bien O sea En el ensamblaje Yo estoy cobrando En el ensamblaje Y la instalación De la computadora Entonces En mi caso Voy a procurar Que la computadora Sea lo mejor posible De la mejor calidad posible Acorde al presupuesto Que tengamos Acorde a lo que Puede gastar Bien Y yo voy a tratar De De que La computadora Que lo mejor posible De manera que Tú Después Me recomiendes Con otra persona Bien Porque al fin y al cabo Lo que estoy vendiendo Es No estoy vendiendo Esta memoria Las memorias O los componentes De la computadora Me estoy vendiendo A mí mismo Básicamente Estoy vendiendo Mi trabajo Que es El hecho de Conocer los componentes Elegir los mejores Bien Y en este caso Armarte la computadora Y configurártela Bien Eso es lo que yo estoy vendiendo Al momento Que yo Como Te vende una computadora Como un servicio Bien Y ahí está Y ahí está la diferencia En este caso Yo no voy a comprar Todos los componentes En un solo lugar Bien Sino que voy a Buscar Voy a recorrer Voy a encontrar El mejor precio Bien Y te voy a decir Mira Estos son los mejores Los mejores componentes Que puedo conseguir Por este dinero Bien Me estoy vendiendo En cierta parte Cuando yo estoy vendiendo Un servicio Me estoy vendiendo A mí mismo Básicamente Bien Por lo tanto Yo considero Que de esta forma El resultado final O sea La persona que va a comprar La computadora Va a tener una mejor computadora Bien Va a tener una mejor computadora Porque yo realmente Ya te digo Yo no estoy comprando No estoy cobrando componentes De hecho Seguramente En mi caso Yo lo que hago Puntualmente Es que yo Cuando hago una computadora Yo le doy a la persona Le Le entrego Los recibos Bien Si donde yo compre El componente Me dieron un recibo Te doy el recibo Mira Esto es lo que vale Esto es lo que me salió a mí Me salió a mí Este componente Y la computadora Tiene estos componentes Y el total es esto Y después está Mi trabajo Lo que yo te compro Aparte Es mi trabajo Bien Yo te procuro Adaptarme Lo más que pueda Lo más que pueda Al presupuesto Que tengo Que tú me diste Teniendo en cuenta Que en ese presupuesto También tiene que estar Mi ganancia Bien ¿Se entiende? Yo voy a procurar Hacer la mejor La mejor computadora Posible Comparando los componentes A mejor precio Bien Para que sea Termine siendo Lo mejor posible De mejor calidad posible Bien En mi caso Muchas veces Me ha pasado Que Incluso de esa forma He terminado Perdiendo Básicamente Bien He terminado He terminado No ganando tanto No ganando Lo que debería ganar Básicamente Bien En mi caso Particularmente Hubo una computadora Que no voy a decir Cual No voy a decir Que Tuve problemas Con algunas componentes Que no tuve que quedar Bien Bien Algunos componentes Tuve que quedar Porque no me lo quisieron devolver O tuve problemas Con la devolución Entonces Esa dinero Lo tuve que sacar De mi bolsillo Bien Básicamente Lo tuve que sacar De mi bolsillo Y entonces Ahí Terminé Perdiendo Más que ganando Básicamente Pero yo Particularmente A esa persona Le dije Bueno No le No le dije Que ese componentes A mi no me lo habían devuelto Me lo terminé Quedando yo Y terminé Estragando eso Básicamente Bien Porque De esa forma Yo espero Que esa persona La próxima vez Que vaya A armar una computadora Bien O que quiera Conozca a una persona Que quiera Una computadora Me va a recomendar Bien Porque en mi caso Yo no le pasé Los problemas A él En mi caso O sea En este caso Lo que yo hago No te paso Los problemas a vos Si una En mi caso Si Algún componente De las máquinas Que yo armo Falla Dentro de un plazo De seis meses Un año Lo que sea Debo decir Que de momento Las computadoras Que yo he armado Particularmente Hay una Que ya tiene Casi tres años De que se hizo Dos años Dos años Y esa persona No tuvo ningún problema Con la computadora Hasta el día Y otras que había armado Me ha pasado Puntualmente Ha pasado lo mismo No había ningún problema Pero igualmente Yo lo que hago Es que Si tenés algún problema En el plazo De No había ningún problema